qué pasó perros cómo está en el día de hoy espero se encuentren súper chachi me enorgullece señores presentarles sauder shine mi primer producto automotriz way de sauder swaps way gracias a dios way mi primer producto way de que se trata señores se trata de un abrillantador way para ruedas y para motor way este abrillantador way te va a servir para dejar tus llantas súper chachi way con un brillo súper chachi de hecho hasta el bote lo dice way para obtener un brillo chachi papá sale y contiene 570 mililitros chachi o sea todo es chachi como se aplica señores el producto bien sencillo way bien sencillo tú vas a quitar tu tapa way aquí vemos por ejemplo una llanta sin nada normal y esto yo lo utilizo por ejemplo para cuando tienes estás en un evento way y quieres que tus llantas se vean así perrisis y más usas esto papá le das una agitadita y empiezas a parte de que tiene un aroma way chachi tenemos con aroma de pozole aroma de menudo aroma de tacos de tripa o sea tiene un aroma muy bien pues por ejemplo yo se lo aplico hasta por la parte interior de la llanta wey hasta que ya no mames este wey sacó las llantas cromadas wey chéquenle vean cómo queda la llanta súper chingona wey para qué otra cosa lo utilizo yo vengan para acá si tú abres tu motor wey puedes ver tus mangueras normales tu taponcito todo así normal con esta madre wey vamos a obtener un brillo súper chachi wey pero puedes aventar a todos los plásticos sin ningún problema wey y si no pasa como otros que se llenan de polvo bien asqueroso y ya valió chetos se limpia fácilmente señores y no es grasoso puedes limpiar las otras piezas de tu motor y no quedan grasosas es lo chingón vean cómo quedan las mangueras súper chachis ahora si tú tienes una refaccionaria wey tienes una boutique tienes una tienda wey automotriz sin ningún problema wey puede ser distribuidor de souder chain como lo vas a hacer bueno me vas a mandar un whatsapp a mi número 44 32 45 71 32 y con gusto yo te puedo dar un precio de distribuidor con una compra mínima de tres cajas pueden contactarme sin pedos wey ahora el costo wey de la pieza wey a nivel nacional señores será de 80 pesos si tú eres un distribuidor wey me compras obviamente tú como distribuidor yo te voy a dar un costo mejor un mejor costo para que obviamente obtengas una ganancia pero si yo me doy cuenta distribuidor que tú das el souder shine más caro automáticamente yo te quito la distribución para que para que todos lo compren igual si ustedes han visto otros productos que en la tiendita de nacho está en 30 en la tiendita de chona está en 20 en la tienda de chichona está en 140 wey entonces no la idea es 80 pesitos y se acabó el pedito jaja perros me despido y pues me enorgullece mucho este pedo la neta wey vienen cosas muy buenas perros les mando un fuerte abrazo güey no olviden suscribirse perros los amo demasiado a todos bye ah chequen papá dale besos perros bye